A lo largo del fin de semana se celebró la tercera concentración Tuning Puerta de Asturias, organizada por el Paz Trazos. Decenas de aficionados al motor se concentraron en el mercado de ganado y exhibieron sus coches para delirio de los amantes del motor. Los vehículos recorrieron las calles de La Pola tanto por la tarde como por la noche, haciendo parada parte de ellos en la Plaza Alfonso X el Sabio. La concentración Puerta de Asturias, organizada por el Paz Trazos, va por su tercera audición y, de nuevo, ha reunido a decenas de aficionados del motor. Hablamos con uno de los participantes en dicha concentración. ¿Me explicas un poco lo que es el mundo del Tuning y qué tal la experiencia con él? A ver, pues el mundo del Tuning es transformar un coche, cada uno como puede, como le gusta, como, depende del presupuesto que tengas y tal, transformar un coche en algo que te guste, hacer alguna cosa que te guste, diferente a lo que tenía el coche hecho ya. ¿La experiencia? Pues bueno, nosotros llevamos desde el 2005-2006, la experiencia es que cada vez hay menos. Mira, aquí una concentración se juntaba en 100-200 coches tranquilamente con la gorra y ahora, mira, ahora hay 20 coches y los hay, se va acabando, esto se va pagando muy poco a poco. Bueno, aparte de que no nos deje muchas cosas de homologaciones ya, ITV, Cuerde Civil, etc., pues se va muy, poco a poco, muy en un tema del Tuning, yo creo. ¿Es la primera vez que vienes a la concentración de aquí? No, 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 ya venimos más a que ya. ¿Qué tal la experiencia aquí respecto a años anteriores? Bien, a ver, hay poca gente de público porque yo creo que la gente no sabía mucho que estamos ahí donde el mercado ha ganado, pero bueno, esperemos que mañana vayan a vernos y tal, y bueno. No, 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 no. No, no, no. No. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!